Llego con Ricardo y le digo, Ricardo, me presento, pues obviamente, no, ni sabía quién era. Le me dice, le digo, mira, soy Inés, la realidad es que estoy luchando por convertirme en la primera mujer realmente que esté en el deporte en México. Creo que hay una gran oportunidad y creo que para llamar bien la atención, este programa es lo ideal. Entonces le pongo un poquito del programa y le paso los contratos. Cuando ve los contratos... Esto ya llegas con contratos y es otra cosa. Sí, cuando ve los contratos, dice, ¿cómo? ¿Vendiste esto? Sí, por programa. Sí, ¿por qué vendiste eso por programa? Yo, es que fui a ventas y me dijeron que si quería tenía que vender eso. Y se ríe. Me dice, me estaban viendo la cara. Y habla por teléfono, oye, ¿cuánto vendemos los domingos a las 11? Bueno, me hicieron vender un, ¿qué te gusta? 400% más de lo que tenía que haber vendido. Y lo vendiste. Y lo vendí.